Música de fondo, el sol en lo alto, si llega el verano con lo mío mejor El mundo en la mano, por eso no paro, si estoy con lo mío va todo mejor Voy lleno de arena porque ando descalzo y la noche no acaba aunque haga calor La cosa mejora si estoy con lo mío, bebiendo y fumando todo puesto de alcohol La noche no acaba, acaba en petar, voy colocado con lo mío Siempre nos quedamos un poco más, nunca hay un plan establecido Que se ha suelo y no me para de llamar, pero tu opinión, baby ya me da igual Sé que lo que hago siempre te ha que hablar, pero no quieras que te empiece a acostar por ti Me da igual tu opinión, lo que digan no me importa No me queda otra acción, porque la vida es muy corta Es otro vacío al corazón, que el corazón se me rompa El ritmo de control, derrapando en la rotonda No está el descontrol, no era mi intención no acordarme, lo siento mi amor Por favor no me da, yo saco lo que quiero y me da igual tu opinión Ya ahí da igual, todo lo que hablan da igual, ahora somos solo rockstar Joder ya está, ahora solo voy a disfrutar, estoy viviendo un sueño y no me voy a despertar No me quiero despertar, vivo con las zonas pegadas Otra party, otra botella más, y otro tema que me voy a sacar Y así vivo, haciéndolo prohibido, todo el día metido en el ojo del huracán Mira a mi niña, como lo hacemos, sube la mano, grítalo al cielo Yo con los míos, no tengo miedo, son mis hermanos, son los primeros Busca lo que hay dentro de ti, sácalo fuera, un misil No estoy perdido, estoy con ellos, el rock and roll hasta morir Los rock and roll hasta morir, todos me miran como si Tú te eras loco, no sé qué pensar, pero me llevas poco, una vida normal Vacilando con mi team, siempre chilling, siempre clean Hay que no mirar de forma habitual, porque todo mi equipo no para brillar Ya está nuestra vida, aunque tú la veas suicida Pa' mí es mucho más divertida, no me pidas que yo la cambie Lo malo se olvida, como si es que hay como una vibra Quedamos todos los colegas, el tiempo que vuelan, voy a disfrutarlo porque Me da igual tu opinión, lo que digan no me importa No me queda otra acción, porque la vida es muy corta Es otro vacío, el corazón, hasta que el corazón se me rompa El ritmo de control, derrapando en la rotonda No falta el control, no era mi intención no acordarme, lo siento mi amor Por favor no me traje, traco lo que quiere y me da igual tu opinión Música de fondo, el sol en lo alto, si lleva el verano, Colombia es mejor El mundo en la mano, por eso no paro, si estoy con lo mío va todo mejor Música de fondo, el sol en lo alto, si lleva el verano, Colombia es mejor Música de fondo, el sol en lo alto, si lleva el verano, Colombia es mejor